La felicidad de la vida En cada ciudad Ganar mucho dinero Ser muy conocido en el mundo artístico Trabajar en lugares prestigiosos En el Radio City Music Hall de Nueva York Y ahora qué Con la familia real de Inglaterra Fantástico Pero ahora qué Siempre faltaba algo más Tenía sed de más Todo cambió en mi confirmación En ese año aprendí que la felicidad estaba en dar Y no en recibir Nunca había sido tan feliz hasta entonces Hola, buenos días Bienvenidos chicos y chicas Hoy queremos presentaros A una de las familias Con gran orgullo Han estado viajando por todo el mundo Son uno de los mejores maravillistas del mundo Y son un gran testimonio de vida Para que disfrutéis Y bueno, creo que le dáis un fuerte aplauso A todos sus familias Gracias Aplausos Aplausos Gracias. 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 Bueno, en primer lugar me presento. Soy Paul Ponce. Nací en Argentina, aunque no conozco Argentina, porque salí desde muy chiquitito. Siempre he estado viajando porque vengo de una familia de artistas de circo de seis generaciones del lado de mi papá y cuatro generaciones del lado de mi mamá. Y es por eso que desde muy pequeño empecé a entrenarme en la disciplina de los malabares. ¿Se me escucha bien atrás? Sí. Muy bien, pues yo empecé desde muy pequeño, a los seis años en mi edad, en el mundo artístico porque pensaba y decía lo que decían los otros chicos del mundo artístico, que iba a entrenar duro para ser famoso, viajar por el mundo, ganar mucho dinero y tener muchas novias en cada ciudad. Esos eran mis objetivos de joven, de adolescente. Pero al ir pasando los años y ver que esos objetivos no me daban más felicidad, o la felicidad que yo soñaba, ¿por qué? Porque siempre estaba buscando más, pues quería más. Sentía que esto no puede ser solamente de esto. Por ejemplo, ya a los 16 años tuve la oportunidad de trabajar en Londres para la BBC en un especial para la familia real. Fantástico. Pero ¿y ahora qué? Vale, a los 18 ya estaba trabajando en el Radio City Musical en Nueva York. Fantástico. Pero ¿y ahora qué? Siempre quería más. Y lo mismo con los viajes, el dinero, las mujeres, nunca encontraba satisfacción. Le quería siempre más. Hasta que pasó algo muy bonito en mi vida, que lo cambió todo. Que fue el sacramento de la confirmación. Lo hice tarde, a los 21 años. Vengo de una familia que se dice católica, pero no practicábamos mucho porque siempre estamos dejados por el mundo. Nací en Argentina, mis padres me bautizaron cuando era bebé en Lima, Perú. Mi primera comunión de paso fue en Londres, en Inglaterra, a los 9 años. Y le decía católico, pero no le contaba la iglesia ni los sacramentos. Y por eso un día, cuando ya tenía 21 años, mi papá le dijo, si algún día te quieres casar por la iglesia, tendrás que confirmarte porque hay otro sacramento más. Él no sabía que era sacramento, que faltaba algo más para decirse católico. Y me acercé a una parroquia donde estábamos trabajando en las Bahamas, me nazo y pregunté al párroco, yo quisiera recibir aquello que se llama la confirmación. Y me dijo, bueno, ¿y tú de dónde eres y lo demás? Y empecé a explicar que soy artista, viajando por el mundo, que estábamos trabajando en este espectáculo por 10 meses, que por cierto fue el lugar donde más tiempo estuve en toda mi vida sin moverme, 10 meses, en este espectáculo del casino. Y me dijo, vale, vamos a orarlo, si quieres recibir el sacramento que será en octubre, tendrás que ir a clases de confirmación de catequismo con nosotros jóvenes de 14 y 15 años. Y me dijo, vale, ningún problema. Empecé en estas clases y cuanto más me encantaba estas clases y estos amigos, más preguntas me hacían y les hacía. Y me decía, ¿por qué? ¿Por qué la fe? ¿Por qué Dios? ¿La iglesia? Y todas estas preguntas tenían respuestas. Y cuanto más intentaba conocer a Dios y su iglesia, más sorprendido quedaba del tesoro que tenía mi fe católica. Yo era como un niño llorando, buscando a Dios. Y de tanto lloró mi madre del cielo, ¿me escuchó? ¿Sí? Pues así era mi alma a los 21 años. Yo buscaba, buscaba a Dios y no lo sabía. No lo sabía. Y gracias a tener buenos amigos, a tener una buena catequista, un buen sacerdote que me ayudó mucho, empecé a tener todas estas respuestas a aquellas preguntas que me hacía. Y que creo que todos los jóvenes nos hacemos. Pues nos hacíamos. Y bueno, me confiné a los 21 años y al principio era cómico porque yo con mis amigos del catecismo decía, sí, yo quiero hacer las cosas bien, quiero ser bueno, quiero dejar mi vida loca un poco atrás. Y me animaba. Pero después cuando volvía el mundo artístico con mis otros amigos, en el espectáculo, continuaba a ser esa vida que no estaba correcta, que no era moralmente bien. Y esa doble vida no me estaba dando paz. Y un día, delante de Jesús en la Eucaristía, rezado y decía Dios mío, tú que haces milagros, ayúdame a ser coherente con mi fe. No solo cuando es fácil con mis amigos el catecismo, sino cuando más me cuesta en el mundo artístico. Y qué pasó? Porque veía que Dios me ayudaba, aunque si yo ponía de mi voluntad y confiaba en él, veía que él estaba ahí y me ayudaba. Vale, me confirmé a los 21 años y mi siguiente contrato fue trabajar en el casino de Monte Carlo. Y ahí en Mónaco iban a ser todos los días a la iglesia, a rezar, a decirle, bueno, ¿qué quieres Dios mío de mi vida ahora? A presentar la misa, la Eucaristía. Y allí encontré un grupo de jóvenes católicos, de un movimiento católico, que daba uno o dos años de su vida como misioneros laicos. Y estos jóvenes me enfrentaban mucho, y me preguntaba, wow, cómo se van a dar uno o dos años de su vida para ayudar. Me encantaría hacer eso a mí también, pero yo no lo veía claro, porque era artística, viajaba por el mundo y para mí era otra vida. Pero eso me estaba, me estaba, siempre estaba presente en mi corazón, de querer hacer algo más por Dios que me ha hecho tanto por mí en ese momento. Y dije, bueno, voy a intentar, voy a intentar a ver si aguanto un año entero, dedicándome a ti, me voy a intentar dar un año de misionero laico, de colaborador. Y hablé con el sacerdote, estuve un mes de formación en Roma, y después me enviaron a trabajar con jóvenes en Francia. Llegando allá en Francia no sabía si iba a aguantar todo el año, pero iban pasando las semanas y los meses, y cuando me di cuenta pasó aquel año, y fue de todo corazón hasta ese momento el año más feliz de toda mi vida, donde más paz y plenitud había sentido durante los 22, 23 años que tenía en ese momento. Y decía, wow, ¿y por qué? Con todo lo que había hecho antes, con todos los viajes y todas las cosas tan impresionantes, ¿por qué era más feliz dedicándome a Dios en este año? Y me di cuenta que la felicidad estaba, no en buscarte todo para mí mismo, que yo hasta ese punto en mi vida había sido muy egoísta y siempre buscaba todo para mí, en mis amigos, en las personas que me buscaban, en todas las situaciones, a ver qué saco, qué provecho saco, y ahí no encontraba la felicidad. Y durante aquel año intenté buscar a ver cómo puedo ayudar, cómo me puedo necesitar y qué puedo servir, cómo puedo utilizar este don que Dios me ha dado en los malabares para los demás. Y ahí sí empecé a sentir una felicidad y una paz que antes no había experimentado en mi vida. Fue muy bonito, y dije, bueno, Dios mío, ¿será que después de este año me estás llamando a la vida consagrada, religiosa, sacerdotal o a formar una familia? Y lo que me daba muchísima paz en ese momento era estar abierto a la voluntad de Dios, a la vocación que Dios quisiera para mí. Eso también me estaba dando mucha paz en ese momento. Dice, bueno, Dios mío, yo sé que tú quieres solo mi plena felicidad. Por tanto, el camino que tú me guíes y me lleves será el que me realizaré plenamente. Y eso me hacía estar abierto a la vocación, a cualquier vocación que Dios quisiera. Pero hablando con mi director espiritual, con mucha oración delante del Santísimo y muchos rosarios, creía que Dios me estaba llamando a formar una familia. Y decía, bueno, si voy a formar una familia, seguramente que habrá una mujer ahí que me voy a casar. Pero no tenía novia en ese momento. Y lo que sí decidí es que desde ese momento empezar a consagrar a mi futura esposa si me iba a casar. Y cada mañana, en mi oración de la mañana, decía, le decía, te consagro Jesús a tu sagrado corazón y al inmaculado corazón de María, mi futura esposa. Esté donde esté, haga lo que haga, guíala, cuídala, protégela, enísela y guíamela a mí hoy o en diez años, cuando más me convenga. Y empecé a hacer cada mañana esa oración y me fui a trabajar en un artístico, regresé ahí, pero ya con otra visión. Sentía que estaba llamado a compartir esta felicidad que Dios me había dado con los demás artistas. Y bien encontraba chicas simpáticas del mundo artístico, empezábamos a salir, pero la relación no funcionaba porque no tenía los mismos valores que yo y ya no chocábamos un poco y lo dejábamos. Después conocí a chicas que sí tenían los mismos valores que yo en las parroquias o en los movimientos católicos, pero también lo dejábamos porque siempre estaba viajando y nunca estaba aquí con un solo lugar. De todas maneras, yo seguía rezando y consagrando a mi futura esposa cada mañana al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María. ¿Y sabéis cuántos años pasaron desde que empezaste esa oración hasta el día que me casé? Pasaron exactamente 10 años. A para muchos, y quizás en esa época para mí, parecería demasiado, excesivo. Pero no lo fue. Hoy lo entiendo que yo necesitaba esos 10 años de purificación, de apreciar el don de la mujer, que es tan maravilloso y que no había apreciado durante todas mis primeras décadas, dos décadas de mi vida y que las había utilizado y no apreciado y necesitaba esos 10 años de purificación que valieron la pena vivir en esperanza, en castidad, sabiendo que Dios me estaba preparando si me iba a casar aquella futura esposa. Conocía a Lía, a mi esposa, en México, cuando fui invitado a un congreso de jóvenes y ya estaba allí. Era muy bonito porque justo antes de conocerla, en el mundo artístico, con mis otros amigos, en un contrato, me decía, mira, esta chica está detrás de ti, ¿por qué no sales con ella? ¿Por qué no te aprovechas? Estás aquí solo tres semanas. Mira cómo va detrás de ti. Y le decía, pues no, porque seguramente no me voy a casar con ella. Y me decía, pero da igual, aprovecha el momento. Y le decía, no, porque yo quiero ser fiel a mi futura esposa. Y se reía mi amigo, y decía, pero si tu futura esposa no está siendo fiel a ti. Y yo decía, bueno, yo confío en Dios, Dios sabe lo que hace. Y en ese momento, ahora que conozco a mi esposa, durante los dos años antes de conocerla, ella estuvo discerniendo su vocación, sintiendo que Dios la estaba llamando a conservar su vida a Dios. Y vivió dos años de discernimiento vocacional con una comunidad católica. Por tanto, era claro que Dios sí la estaba preparando de cierto modo. Y yo tenía que seguir confiando en Dios. La conocí en México, y fue así que nos vimos. Ven, tía. Ven. No te quedes escondida. Lía es de Brasil, y la conocí en México. Y fue muy bonito, porque desde el principio, cuando... ¿Quieres tocar? Salud. Hola, buenos días. Me llamo Lía, y como dijo él, nos conocemos en México, pero soy de Brasil. Bueno, y que estamos muy atentos de estar. Y compartirme este espacio de confianza en Dios, que los días, que los días, la vocación que tiene preparada para cada uno. Quiero que, como decía Paula, hay que estar abiertos, hay que tener este momentito de paz, de tranquilidad, de silencio, que nos cuesta para preguntarnos y para preguntarnos. El noviazgo con él fue muy bonito, porque desde el principio queríamos siempre hacer la voluntad de Dios. Ella estaba buscando hacer la voluntad de Dios en su vida, y yo también. Entonces, el noviazgo fue muy hermoso, porque desde el primer momento empezamos a consagrar nuestro noviazgo a la cerrada cunya de la Sareta, Jesús Merechusé. Desde el primer momento. Y iba todo tan bien, que ella estaba estudiando en ese momento después de estar este año en México. No, estoy pesado. Es que no hemos contado que estás esperando otro bebé. Por eso no es más bien, es lo caroísimo. Soy malo de estrés. En el avión fue muy hermoso. En el avión fue muy bonito, porque desde el principio queríamos hacer la voluntad de Dios. Y no fue fácil, porque nos tocó contratos, por ejemplo, en Australia, donde yo quería que ella viniera, y dónde iba a quedarse, porque ella no conocía familias. Habitualmente, conozco a familias que se podía quedar ella, y vivíamos un noviazgo en la castidad, siempre confiando en Dios. No sabiendo si íbamos a llegar al matrimonio a castos, pero queríamos hacer lo que Dios nos estaba pidiendo para saber y servir si Dios nos está llamando al matrimonio, porque es un paso tan importante y tan hermoso que lo queríamos tomar en serio. Y sabíamos que Dios quiere eso para nuestra propia felicidad. Porque a Dios no le cambia nada, que seamos fieles o no, pero a nosotros sí. Y eso lo entendíamos. Bueno, entonces, imagínate, estábamos en Australia trabajando en un espectáculo, o íbamos a ir a trabajar, y el productor me ofrecía el contrato, y yo le decía que necesitaba dos habitaciones. y me decía ¿por qué? ¿Quién viene contigo? Y le decía mi novia. Y me decía si viene tu novia ¿para qué quieres dos habitaciones? Y le decía ¿por qué no estábamos casados? Y se reía, pensaba que le estaba tomando el pelo, pero lo solucionaba dejando al día compartir habitación con la coreógrafa del espectáculo. Y así fue, y fue muy bonito porque también fue un testimonio al productor que nos acercaba a nosotros y nos decía el día, Paul, siempre contentos aquí en el teatro, en la ciudad siempre les veo de la mano, y me consta que día cada noche iba a dormir a la habitación de Katie porque Katie me dice que cada noche está ahí y yo no pensé que era verdad lo que me estaba diciendo. Y le dije mira, no estamos solos, no solos, hay muchos jóvenes que para mejor discernir su matrimonio lo toman en serio y para nosotros nos salió mucho intrigante. Y le decía no crean que somos súper personas, tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras tentaciones como todo el mundo, pero confiamos mucho en Dios y yo cada día le digo un día yo quiero ser quien a Dios y a ti y ella me decía lo mismo a mí y vivíamos el día a día buscándose la voluntad de Dios, no sabiendo si íbamos a llegar a la matrimonio en gastos, pero Dios lo puso de una manera tan hermosa que el día a día llegó hasta el 13 de mayo que hace dos días cumplimos dos años de casados, el 13 de mayo del 2005 nos casamos aquí en Montserrat y llegamos a la matrimonio en gastos bendito sea Dios yo había vivido una vida muy loca había hecho cosas muy malas pero Dios siempre nos da gorrón y cuenta nueva para Dios nunca es tarde siempre nos ayuda a que podamos mirarse adelante poder conversarnos poder saber que con la ayuda a ver podemos tener una mejor vida por nuestra propia felicidad yo lo digo porque es lo que he vivido y estoy tan agradecido a Dios que me lo ha permitido vivir y nunca supimos nunca pensamos que lo que hemos vivido algún día le vamos a contar a personas y pienso que es importante porque si no lo contamos no lo sabe mucha gente entonces es importante que sepan lo grande que es Dios y los milagros que le hace nos pasamos en el 2005 en julio y ese verano tuvimos la oportunidad de entrar para el Papa Bendito XVI para la jornada de la juventud en Colonia y ahí el Papa Bendito nos da la bendición llevamos solo tres meses de casados y fue muy bonita esa bendición porque al poco tiempo y a veces estamos esperando nuestro primer hijo Pablo ¿dónde está Pablo? ¿y dónde naciste? Alemania ¿en qué ciudad de Alemania? Berlín en Berlín nació la historia de su nacimiento es muy bonita porque cuando iba a nacer teníamos todos los contratos del espectáculo por todo el mundo íbamos a acabar en Berlín y para julio-agosto que iba a nacer en agosto íbamos a estar de regreso aquí en nuestra residencia igual que es la Costa Dorada pero el contrato en Berlín se extendió y tuvo que nacer en Berlín y yo en Berlín no conocía un lugar donde naciera y nació en un hospital que tiene una capilla donde yo empecé a rezar justamente que podía después de la que se ha hecho después de la que se ha hecho al año que se ha hecho de nacer Pablo estamos trabajando con el Cirque du Soleil en Amsterdam y nació José y nació José organisado el skillico y nació José a la que se ha hecho cuando ella no sabe city ¿Cuántos años tienes? Siete. ¡Bien! Todavía no hable. ¿Cuántos años tienes, a ver? Ya. Va a cumplir diez meses, el día 23. Y nació aquí en España, es el primero que nació en Villa Collosa, no solo cerca de Benidorm, donde estábamos trabajando. En Benidorm. Por tanto, tenemos una portuguesa, una portuguesa, un holandés, un alemán, un español y brasileña. Yo soy argentino, y el próximo, si Dios quiere, nacerá en México. Estaremos trabajando con el culto. Y antes que terminemos, los pequeños van a hacer una actuación de cinco minutos. ¿Queréis ver a los pequeños cómo han avanzado? Los malabares es algo que es muy bonito, parece fácil, pero requiere mucho entrenamiento. Más o menos dos o tres horas cuando uno es pequeño, hasta de la adolescencia. Yo a partir de los 14, 15 años enseñaba cinco, seis y hasta ocho horas al día. Y muchas veces sin ver el fruto, muchas veces sin ver que mejoraba. Pero gracias a esa perseverancia, puedo hacer lo que hago ahora. Y en la vida, muchas cosas son así. Las cosas fáciles a veces no te llevan lejos, pero las cosas que cuestan y valen la pena, después tienen frutos hermosos. Por tanto, os animo a que continuéis en vuestros estudios, en vuestros proyectos, en todo lo que tenéis en mente. Y con la ayuda de Dios es mucho mejor. Solos es más difícil, pero con Dios todo sale mejor. Es nuestro mejor compañero que nos puede guiando y llevando por la verdad. Os animo a eso. ¿Y ahora ya estáis listos? ¿Sí? Ya estáis. Tienen mucha energía, están emocionados para estar para vosotros. ¿Lista? ¿Música? ¡Dum! 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 ¡Gracias! 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 La Basílica de la Concepción hace ya bastantes años que cada año por cuaresma organiza unas conferencias cuaresmales que tienen un cierto eco en toda la ciudad de Barcelona y otras partes. Invitamos a personas conocidas dentro del ámbito católico y cultural y siempre con una gran asistencia. Es verdad que cuando viene algún predicador de las conferencias cuaresmales de la Basílica de la Concepción, viene un predicador conocido, ya sea que tiene que ver con un movimiento, entonces vienen muchos chicos, muchos jóvenes que vienen atraídos por el predicador, pero no siempre ocurre así. De manera que puede haber algún año que las conferencias cuaresmales, los chicos al no tener los jóvenes algún interés especial, dejan de venir. Y me preguntaba cómo poder hacer para que también los jóvenes puedan recibir la conferencia cuaresmal como todos. Entonces dije, tenemos que cambiar el método. Una conferencia no tiene éxito hoy día para los jóvenes. Entonces fue cuando se nos ocurrió de invitar a Paul Ponce y a su familia para que diesen un testimonio de vida cristiana, pero cambiando la estructura de una conferencia típica, de una conferencia cuaresmal. Es decir, a través del malabarismo, dar ocasión a propuestas de testimonio personal y de evangelización. Este año ha sido extraordinario porque este año lo hemos tenido que posponer a la cuaresma por razones de agenda de Paul Ponce. Pero llegamos a conseguir más de 300 chicos yendo por las escuelas, conectando con los directores y ofreciéndoles esta posibilidad de una conferencia cuaresmal. Sobre todo, el testimonio depende de quién lo da. Es verdad que el chico, el joven, conecta mucho más con otro joven. Y más, no siempre, pero en algunos casos o por algunas circunstancias, conecta muy bien con un seglar, por ejemplo, porque lo consideran como algo que les pertenece. Ponce hizo una magnífica interpretación de los mejores malabaristas del mundo. Y entonces habló a los chicos de las cosas que les pasan a ellos. Les habló, por ejemplo, de la conversión, les habló de la importancia de seguir al Señor, de que también llevó una vida algo animada y les habló de la castidad, les habló de la confirmación, les habló de la penitencia, les habló del amor a la iglesia, del acompañamiento espiritual de los sacerdotes. Eso lo decimos nosotros los sacerdotes, lo escuchan, pero no con la misma intensidad, porque ellos en realidad ven un joven como ellos que ha pasado por estas experiencias y aquí está el testimonio. Además, el Papa Benedicto XVI decía ya que los jóvenes tienen que ser evangelizados por los mismos jóvenes. Proyectos tenemos muchos, pero ha supuesto un interés tan grande lo que ha despertado Paul Ponce, que estábamos pensado que el año próximo, dentro de las conferencias cuaresmales, vamos a invitar al mismo Paul Ponce, a su familia, y a todos los otros colegios, escuelas, que no han podido venir este año. Ya sea porque no hemos podido hacer invitaciones a todo o porque no cabíamos. Entonces, pues, invitar a todos y hacer apostolado por el momento en la Escuela Católica. Pero nuestro proyecto no es que sean evangelizados solo los que ya van a la Escuela Católica, sino también a todos los demás que no pueden escuchar nada o casi nada de la Palabra de Dios, ni mucho menos las conferencias cuaresmales. De manera que, antes de empezar a preocuparnos de cómo llegar a todos, de momento empezamos por estos que ya van a la Escuela Cristiana y que, a la vista del éxito que hemos tenido con Paul Ponce, volver a repetirlo el año próximo. ¡Gracias por ver el video!